Tengo una chica muy re bonita Pero además tiene su cartel Porque ya tiene muchos detalles Que todo mundo los puede ver De Kenchón Estos ojos que miran bonito De Kenchón Esas manos que a mí me acarician De Kenchón Los pesitos que bailan mi ritmo De Kenchón Los detalles que me gustan más Que onda carnal Híjole no se armo No conseguí la feria Sale A ver nos vemos para la otra Sobres Bye Tengo una nena que a mí me quiere Porque le gusto como yo soy Me sigue a Huautla, me sigue a Puebla Y acá te mato con puro amor Es muy graciosa joven y rica Y es muy bonita como mujer Pero las prendas que la decoran Todito el mundo las puede ver De Kenchón